Esto es NovaView, un vistazo a lo mejor del mundo del cine. ¿Qué tal amigos del NovaView? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo programa donde lo vamos a pasar súper bien acá, en compañía de Lula. ¡Lula! ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? Y también en compañía de estos deliciosos chocolates. Mira, milán de menta, también de pinito y guayabita. Riquísimos para que, bueno, disfrutes las películas al máximo, así como para chuparte los dedos. Y es que las puedes encontrar en cada una de las dulcerías de los tres diferentes complejos de Nova. Así que con este sabor y esta hermosa compañía, ¿qué te parece si vamos a ver los estrenos de esta semana? Ok, vamos. Todos los dioses morirán. ¿Está listo para volar? Estoy listo para volar. Mañana toda Norteamérica hablará de Elvis Presley. Mi mejor amigo está en peligro. Tienen que ayudarme. Somos un montón de mascotas rescatables, pero somos más fuertes de lo que piensas. Como ya te lo he venido diciendo, llega Super Mascotas. Y estoy con Crypto y con Ace. ¡Qué emoción que vos vivas junto a Nova Cinemas este peliculón! Ya lo sabes, lo puedes disfrutar en Nova Cinemas de Alajuela, Ciudad del Este, Currido Abad y también en Avenida Escazú para que lo pases súper bien. Y es que en esta peli, Crypto, quien es la mascota de Superman, y también Ace, quien es la mascota de Batman, llegan. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver a Batman un poco más solito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cuál va a ser el papel con su mascota. A ver si su corazón cambia un poquito más y se hace amigo de los perritos más chivas que llegan a la gran pantalla. Y aprovechando para que vos vayas a disfrutar a todas nuestras salas de cine. Y ahora que estoy con estos súper perros conmigo de la película Super Mascotas, ¿qué te parece si vamos a conocer quién hizo la voz de Ace para el habla latina, el habla hispana? Así que vamos a conocerlo. Hola, soy Alex Montiel y hago el personaje de Ace, el sabueso, en DC, Liga de Súper Mascotas. No, déjame explicarte, lo que pasa es que yo hago la voz de Ace en toda Latinoamérica. ¡Oh! Oh, ok. I understand now, that makes sense, because I don't speak that language. I wish I did. If I did, that would be great, but I don't. So, why don't you tell me what makes you the right fit for the role of Ace? A pretty big shoe is the fifth. ¿Estás en las alturas? No, I don't. It's an expression. We're a size six and a half, that's between us. But go on, explain it. Soy perfecto para el papel de Ace porque soy un líder nato. Me motivan los premios y dicen algunos que soy invencible. Oh, ok. Well, it sounds like you're a great fit. Why don't you tell your fans a little bit more about the movie? DC, Liga de Súper Mascotas, trata de un equipo de mascotas desadaptadas dirigidas por Ace. Tendría que estar más muerto ahora, ¿no? Que aprendan a usar sus superpoderes para ayudar a Crypto, el perro de Superman, a salvar a Superman. Y al resto de la Liga de la Justicia también. No se la pierdan cuando salga en cines próximamente. ¡Excelente escudo! Se ve que duele en verdad. Y después de tener a las super mascotas, acá en nuestra casa, la casa de Novaview, te cuento que como siempre en nuestras redes sociales de Novavacinemas, vamos a tener esta lonchera chivísima y también estos dos Popsockets para tu celular de super mascotas. Lo único que tienes que hacer es estar pendiente, compartir nuestras publicaciones y pronto podrías ser vos el ganador o ganadora de estos premios chivísimos que ya vienen, mira, hasta en bolsita de regalo. Ahora que estamos hablando de todas las pelis que podés ver en todos nuestros complejos de Nova, ¿qué te parece si a continuación vamos a disfrutar de una peli espectacular? Se llama Minions. ¿Pero qué es lo que vamos a ir a ver? Bueno, a conocer una de las actrices mexicanas que presta su voz a uno de los personajes. Para que un villano sea realmente poderoso, yo creo que tiene que tener esta parte de comedia, esta parte de que te caiga bien, de que sea encantador. Porque yo pienso que no hay mejor manera de presentar al diablo que encantador, para que te seduzca. Entonces, estos personajes como este de Dona Disco, que es la más mala del planeta, la maestra de las malas, la jefa de los vicios seis, tiene un encanto muy particular. Es una mujer que te encanta desde que la ves físicamente, cómo se arregla, la música, la manera de hablar, la moda, la seguridad en sí misma, y le envuelve un tono de comedia que la hace encantador. Yo creo que los villanos más peligrosos son los que son encantadores, los que no te das cuenta que tan malos son. Pues el proceso para Dona Disco, ahora sí que me dejé llevar por el director. Él tenía ya muy claro lo que quería. Yo simplemente le empecé a dar tonos de voces. Él quería que fuera una... Yo tengo la voz grave, pero él quería que todavía fuera un poco más grave, para darle más contundencia al personaje, más peso escénico. Y después de hacer diferentes voces, me dijo, esa es la voz que quiero. Y ya sobre ahí trabajamos y fue muy rápido. Fueron dos días de llamado y así se construyó el personaje. Fue muy divertido. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, pertenecer a mi nietos. Llega nada más y nada menos que este peliculón en salas IMAX. Vos tenés que aprovecharlo porque solo Nova Cinemas cuenta con esa posibilidad. Vení, aprovechalo porque es una experiencia única de sonido, de imagen. Y venir a ver este anime que ha marcado nuestra vida, tenés que aprovecharlo. Yo estoy hablando de Dragon Ball en esta edición superhero que está impresionante. Sonido envolvente, la mejor imagen en resolución. Hay que verlo en una sala IMAX. Acércate y disfruta de este peliculón. ¡Aquí voy! ¡Viene lo mejor! ¿Y ustedes? ¿De dónde salieron? Somos guerreros en servicio de la justicia, como superhéroes. ¡Señor Picoro! Pero qué decepción. Creí que me impresionarías un poco más. El regreso de la Patrulla Roja está cerca. ¡Aquí, ya! ¡Van! Llegó la hora de ser héroes. Suena bien, ¿no? Me di cuenta de algo importante. Ustedes son los villanos. ¡Gohan! ¡Muestra tu verdadero poder! ¡Yo te derrotaré! ¡No puede ser! Dragon Ball Super Super Hero Ya es hoy. Podés conseguir tus entradas para ir a ver un peliculón. El Tren Bala, donde Sandra Bullock, Brad Pitt y nada más y nada menos que... Sí, Bad Bunny, hacen de esta una película impresionante. Porque una serie de agentes tratan de secuestrar una maleta en medio de un tren. Donde en ese instante empiezan a ocurrir un montón de sucesos. Es más, no te voy a adelantar más para no hacer spoiler. ¿Qué te parece si vamos a ver esta información? ¿Qué te parece si me tiras a romper el corazón esta no era la manera? ¡Arigato, Brad! 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 Ok, un robo fácil. Alguien más está haciendo un trabajo en el tren. Es el Lobo. Fue a la boda a la que te infiltraste en México. El novio sabía que lo reconocía. No necesito razones para matar gente como ustedes. Sino para no matarlos. Love you. ¡Arigato, Brad! ¡Arigato, Brad! Qué información tuvimos hoy. Impresionante. Por supuesto, un montón de visitas. Más sorpresas, más entretenimiento y más emociones vamos a encontrar en nuestro próximo programa. Yo te voy a estar esperando Por favor, no se te olvide nuestra cita Y también nos vamos a ver en todos los complejos de Nova Mi nombre es Rafa Pérez Esto fue NovaView Esto fue NovaView Un vistazo a lo mejor del mundo del cine